hola soy el 31 que estamos en un minecraft y yo estoy aquí unas partidas de build battle para pasarlo bien como siempre y llevaba tiempo ya sin jugar de grabar jugar yo si acabo de jugar dos partidistas y quedado segundo y tercero y he pensado porque está el multiplicador de por cinco de un beat que miran aquí lo tenemos mira 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 un por cinco de un beat y he pensado hacer un vídeo raro de build battle vale va a ser simplemente jugar para dibujar lo peor que puedo dibujar de mal no 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 esforzarme así que me va a meter una sala aquí piquito así mientras lo voy comentando las cositas voy a intentar dibujar lo más rápido y mierda que pueda que puedo hacerlo yo me va a costar porque a mí eso de geometría y todo un fantasma veis pues un fantasma pues mira voy a dibujar una chorrada que se mueve ni a la cabeza que va a ser así con unos puntitos esto así entonces cogemos hacemos de noche de noche las 9 de la noche de noche pues ahora cogemos hacemos así y vamos a poner el suelo negro esperar un momento de bloques de lana negra venimos aquí para acá vale y voy a hacer una voy a hacer como un tipo esfera así más o menos así aquí otros tres aquí ese y fuera lo voy a poner por ahí un poco pequeño el fantasma la verdad podría hacer un fantasma de del juego este de es que ve lo que estaba comentando que quería quería hacer un buen battle que no fuera perfecto todo y mira es que me sale simétrica las cosas ya muchos me decimos es que dibujar muy bien no es que cuando gano es que yo no sé por qué gano yo no sé por qué gano la verdad porque yo hago unas mierdas algunas veces que no es ni medio normal esto lo voy a quitar voy a dibujar unos fantasmas del comecocos ese o del pacman y a ver qué tal me quedan voy a dibujar uno blanco así y voy a dibujar uno rojo voy a meter esto por aquí es que me salen las cosas automáticamente ya si es que no es por presumir pero es que yo no sé algo tengo tengo un don especial en construir en minecraft no sé fíjate que conozco gente que que construye muy bien pero es que es por demás de a ver más donde le dibujo los ojos pues le voy a dibujar no es que no sé cómo dibujar en los ojos aquí y aquí así espérate le hacemos una cabeza un poco más grande por aquí así madre mía madre mía así mismo espérate le vamos a hacer unos brazines por aquí así buh ahora vamos a hacer uno rojo porque me apetece a mí me he dicho que voy a hacer la cosa más chorra que pueda haber pues yo voy a hacer uno rojo a ver esto lo quitamos vamos a hacer la misma estructura y si tengo suerte y gano por suerte que he tenido y gano en esta partida dicho queda si gano es por suerte no es porque haya dibujado bien porque esto no me digáis que esto no me digáis que esto es dibujar bien por dios ahora me llegaréis algunos y me diréis no si es que has dibujado bien es que te ha quedado divino digo divino divino me ha quedado una hecha una mierda pinchada en un palo pero bueno son cosas de este juego que luego gana antes el que jugó a la partida de que he quedado tercero y segundo para pues para yo que sé para calentar muñeca y construcción ha ganado una mierda pero literalmente una mierda hemos tenido que dibujar un bosque y ha ganado una mierda con un árbol y un poco de tierra de esta nueva y ya está y yo me curro todo 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 pero todo es literalmente todo y nada y he quedado tercero y eso no puede ser no puede ser no puede ser los ojos venga pues los ojos azules en este no en este voy a poner los ojos verdes así no para otro lado mejor así ojos verdes vale pues y aquí voy a hacer no espera te voy a poner el plot me un poco más de día que estamos que está anocheciendo no que sean las 12 de la mañana así y pongo aquí un poco de luz debajo del de la mierda está así y que se vean vale pues perfecto este en el agujero aquí y ahora voy a poner no sé voy a poner un rastro por aquí van a van a dibujar muchos a casper muchos a casper van a dibujar es verdad que ahora que algunos fantasmas que tienen la mierda está por aquí así va así se queda así así se queda vale ghost qué es esto a la leche como muela la cabeza le voy a dar un ok porque está curioso es poco pero está curioso esto qué es me recuerda a un perrito de estos que son peluditos aún le voy a poner un poco porque a un porque es que me recuerda más a un perro que un fantasma tío pues esto no 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 caigo un pup para mí eh lo siento si muchos decimos es que el voto es muy bajo este madre mía madre mía le voy a dar un pup lo siento super pup dices no le voy a dar un pup porque este es igual que el otro y está bien porque mira ha hecho ha hecho las las estas este un ok porque ha hecho un fantasma es que los otros el otro es una cosa rara no si este parece un monstruo en medio de un fantasma cuando un fantasma tiene cuatro patas así por dios un pup pero desde cuáles es que qué es esto tío a ver este mierda este un super pup un super pup un super pup le vamos a dar un super pup dale un super pup vale este oh este mola oh parece parece un ghast que había que hacer le voy a poner un ok había que hacer un ghost no un ghast este ha hecho el del pacman del comecocos si ah le vamos a dar un ok va a ganar este vamos a seguramente oh es verdad tío efectos de estos hubiera molado que hubiera puesto uno de esos ahí y pones ahí bu va a ganar un ok este mola mira está molado este otro igual pero por qué hacen las cosas todo el mundo con lana chiquilla que no hay que hacer las cosas todo con nada con lana le dan un pup porque no me gusta la verdad no 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 yo voto muy bajo eh ala la leche el sé el séptimo madre mía madre mía o sea vale o sea bueno me llevo 540 monedas ala vamos a darle a otra así a express ala siguiente venga que nunca habéis comido estas cosas eh en la en en los vídeos míos pues ala a ver un volcán un volcán oh si un volcán pues vamos a poner lo que siempre hago yo en este caso en el volcán es hacer esto mirad ponemos aquí esto ponemos el suelo de lava ahora cogemos un montón de yo que sé de esta de esta de esta donde está la donde está la del nether esta y la roca esta empiezo a poner así a lo loco por aquí como si fueran piedras así asaltadas pues yo que sé pues para decorar un poco siempre hago esto eh siempre que hago un volcán hago esto no creo que gane tampoco pero yo he dicho que voy a hacerlo lo más mierda y lo más rápido posible o sea que voy a hacerlo como me salga así por aquí un poquito de piedra vale un poquito de piedra así rápidamente 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 esta piedra me sobra por aquí ahora un poco por aquí salteo de esto como si fuera la metralla del de la lava del volcán cuando sale ya me sobra no puedo romper el suelo dice le he dado ahí sin querer vale perfecto ahora un poco de esto por aquí vamos a poner por aquí por la esquina un poco así mejor por aquí así si señor construir con acto 91 en 5 sencillos pasos coge piedra y ponla por el suelo vale vamos fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera vale esto fuera oh 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 como un emotivo eh vale ahora un poco de esta por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí me quedan 3 minutos para hacer un puto volcán de mierda voy a hacer esto por aquí por aquí vamos a poner un poco donde existe por aquí por aquí así perfecto y ahora vamos a empezar la estructura del volcán que va a ser así un redondel vale vale me estoy mareando ya de dar tantas vueltas así a lo loco vamos a lo loco estaréis con el click de mi ratón muertos ya del sonido pero es que no hay otro remedio es lo que hay vamos me quedan dos minutos dale dale caña dale caña voy a empezar a hacer esto así esto así esto así esto así que no se puedan meter por adentro porque digo tío mira es que me he metido por adentro de tu volcán vale por aquí ay que me caigo a la lava y me quemo me quemo vamos hombre ahora me empieza a fallar el volar dos minutos vale por aquí pasa a mi que me he pasado de volcán pero bueno que le vamos a hacer por aquí por aquí que no se vea el interior por favor en ese caso soy muy tiquismiquis aunque lo esté haciendo a voleo hay que hacerlo bien que no se vea el interior porque un mal interior en en build battle es la muerte seguro de puntos porque se que pone la gente no está sin terminar vale pues voy a hacerlo por aquí así madre mía tú que velocidad de poner piedras madre mía que velocidad de poner piedras ni un experto constructor en en minecraft pone piedras tan rápido vale vamos a ir ahí cerrándole vale por aquí voy a ir cerrándole cerrale cierrale no me va a dar tiempo vale por aquí os preguntaréis por qué le estás cerrando porque así ahora hago así piqui 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 por aquí vale perfecto así 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 y así no me va a dar tiempo 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 a que caiga todo tío no me va a dar tiempo a que caiga todo vale un volcán voy a poner aquí un cubo y otro y otro y aquí otro eh weather storm bug partículas explosion vale así así se queda oh que tensión madre mía un volcano pero desde cuando un volcán tiene ojos oye cuánta gente somos un poquita este pero a ver por favor gente que juega a Wii Battle hacerme las cosas que pone no cuesta hacer un volcán esto es un volcán no la mierda que habéis hecho esto es un volcán currado no la mierda que habéis hecho vosotros dice wow very good pues claro si es que vosotros habéis hecho una mierda igual que esto le voy a dar un ok un ok porque es el único de los que hemos visto de los cuatro que hemos visto exceptuando al mío que ha puesto la igual que este un ok tío es que esto es un volcán aunque sea de lana vale un volcán de lana no sé es una cosa un poco rara la verdad no sé no sé pero madre mía oh mira este ¿por qué siempre lo hacen de obsidiana? no se dan cuenta que un volcán el exterior no es la obsidiana el exterior es una montaña y la obsidiana se produce al contacto con el agua la lava simplemente este me gusta la lava que tiene sí señor sí 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 la lava que tiene mola es un un volcán kawaii escupe escupe lana escupe lana es como el típico meme que hay por ahí que escupe arcoiris por la boca pues esto igual este voy a dar un ok también porque ya vamos a estar remotes por repartiendo ok este espérate voy a dar no sé un good un ok un good un ok pito pito gorgorito lo que dé lo que sea vale un good se ha llevado un good vale estaba entre ellos este porque este no me gusta no ha hecho nada se ha propuesto hacer demasiado grande y no ha hecho nada tío no ha hecho nada este madre mía esto de votar es como los jurados esto a jurado profesional aquí nos vamos a meter tenía que haber un jurado profesional ojo y gano y gano haciéndolo mal si es que soy el mejor es que soy el mejor gano hasta haciéndolo rápido tío bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho ha sido unas partidas un poco randor mira se parecen los van termas esos a a los que he hecho yo en la primera partida que he quedado séptimo hay todo mal yo no sé como he quedado tan mal si lo he hecho que te cagas de bien y ha ganado la mierda esa y el volcán he ganado haciéndolo todo mal porque estaba mal hecho mucha gente dirá no estaba súper bien hecho no sé qué para mí estaba una cosa todo fea un mojón aquí tiene el parkour este de high pixel que tienen en el lobby así que nada me despido desde aquí espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo vale adiós madre mía soy malísimo vale no sé no sé qué no qué no